Deja de pensar en él Deja de decir que tú No sirves para él Porque no estás sola Aquí estoy yo Luchando pa' que en mí te fríes Abre los ojos y sonríe Porque no estás sola Aquí estoy yo A la vida ya no me llores Mereces un millón de flores Princesa no estás sola Yo estoy pa' acompañarte Y también pa' protegerte Cuando el quiera lastimarte Es que eres tan hermosa No pienso decepcionarte Niña que ya no llores Y para que no lo hagas Te alegraré con flores Pa' que sepas que eres única Y que no hay mejores Él te lastima Yo lucho por conquistarte Mientras él te desprecia Yo muero por abrazarte Es que eso no es justo Él no sabe valorarte Quiero hacerte mía Que no sufra de dolor Y que goce de alegría Despertarme a tu lado Y amarte cada día Quiero estar contigo Yo te quiero hacer feliz Quiero pintar de colores Lo que él te pinto gris Que se dé amor sincero Empezando de la raíz Empezando de la raíz Que no estás sola Aquí estoy yo Aquí estoy yo A la vida llena donde llores Mereces un millón de flores No estás sola Llegaste a mi vida Tan de repente No te dejaré ir En mi enamorarte No sale de mi mente Te pienso cada hora Minuto y segundo Segundo que quisiera estar contigo En mi mundo Enamorando Y llevarte a lo más profundo Me odio su belleza Mi firmeza me enloquece Su destrés Mi amor La amo mi princesa Pasan años Pasan siglos No te olvidaré En la otra vida Siempre para ti estaré Siempre te observaré Recuerda que te amaré Nunca te fallaré Por ti recitaré Y mis pensamientos Siempre te llevaré Unas líneas te recitaré Y en la otra vida Y en la otra vida Te exploraré Porque te amé No te dejaré Porque no estás sola Aquí estoy yo Luchando pa' que en mí te frides Abre los ojos y sonríe Porque no estás sola Aquí estoy yo Aquí estoy yo A la vida llena donde llores Mereces un millón de flores Gia M.C. Jeff Junto a IceCrab Y el CREX Desde el 503 No estás sola Aguado por ti CREX M.C. Jeff